Hola amigos de Para Chavos, nos encontramos nada más y nada menos que aquí en el auditorio Charlie Chatty y vinimos nada más para ver una obra de teatro buenísima de la película de Coco. Esta obra, la verdad, va a estar aquí en Guadalajara y próximamente la vamos a poder ver en algunas otras ciudades. La verdad es que la obra está padrísima, llevamos aquí ya un rato viéndola, los niños felices, toda la gente está floreando y la verdad es que mi respeto, vamos a estar al pendiente más con esta obra y vamos a hacer algunas entrevistas a todos los niños que están por acá, aquí en el auditorio del Charlie Chatty, no se lo pierdan. Hola amigos de Para Chavos, pues acabamos de ver la obra de Coco, la verdad aquí en el Charlie Chatty, estuvo padrísima y nos encontramos aquí con uno de los niños que vino a verla, que viene caracterizado tal cual como Miguel con toda la guitarra, así que le vamos a hacer unas preguntas a ver, ¿qué le parece la obra? ¿Cómo te llamas? Sebastián. Sebastián, ¿cómo viste la obra? ¿te gustó? Sí. ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí. Sebastián, Sebastián y las canciones. Las canciones. Y ahorita se están tomando la foto con los personajes, ¿qué le vas a decir ahí a Coco, a Miguel, a todos los personajes que estuvieron aquí en la obra? Creo que se van a ver. Muy bien. Pero bueno, pues aquí nos encontramos amigos de Para Chavos, vamos a seguir aquí viendo cómo se toman la foto los niños con los personajes de Coco y mucha suerte. Ya nos encontramos aquí arriba del escenario y aquí nos encontramos con Marion Galán, quien estuvo participando, cantando en esta obra adaptada de la película de Coco. ¿Qué tal, Marion? Cuéntanos un poquito cómo te sentiste aquí en nuestra primera función aquí en Guadalajara. Súper contento, estoy súper feliz de ver a toda la gente que vino, todos los niños están súper, súper felices y para mí es un verdadero honor que me hayan invitado a participar, a cantar el tema principal de esta escena, participar con los tan profesionales, son ellos, es increíble, es mi primera vez en el teatro que hago esta participación de este tipo y estoy súper contento, súper feliz de estar aquí en Guadalajara, de cantarle a los niños canciones que se las saben y que, bueno, les lloran y ríen y todo, bien padre, bien feliz. Sí, pues aquí estuvimos viendo cómo todos los niños se divirtieron y bueno, la verdad es que no esperábamos que iba a salir un personaje, pues ahora sí como un man, al cantar la canción, la verdad fue una gran sorpresa para todos nosotros que estuvimos aquí viendo la obra y ¿qué es lo que sigue? Bueno, sigue la función ahorita más tarde y ¿qué es lo que esperamos más adelante en esta obra que se está presentando aquí en Guadalajara? Sí, mira, exactamente, bueno, ahorita sigue la función de las cuatro y esperemos que se arrodote con esta y bueno, vamos a estar en diferentes lugares, poco a poco en las redes sociales de la empresa, como de la obra, como personales que es Marion Galán, oficial, en Instagram, todo junto y Marion Galán es la página de Facebook y vamos a estar avisándoles de dónde vamos a estar, por ejemplo, ahorita te puedo así como soltar adelantar vamos a Rayarte, vamos a Rampic, vamos a Morelia y hasta ahorita las obras que estoy enterado ya Ya lo oyeron amigos de Parachavos, van a estar en otras ciudades para que estén ahí al pendiente de las publicaciones de Parachavos y en la de la personal de aquí de Marion Galán y en la de la producción de esta obra que está padrísima y bueno, le quieres mandar un saludo a todos nuestros amigos de Parachavos con todo gusto, un saludete, los saluda y les abraza su amigo Marion Galán para siempre esperen noticias, voy a sacar mi disco y ya lo estamos grabando voy a estar anunciando en mis redes sociales, cuando sale y donde vamos a tener nuestras situaciones, las propias Muy bien, pues ahí estaremos al pendiente y obviamente publicando todas estas noticias que vienen en plan grande ¿Qué tal amigos de Parachavos? Pues aquí nos encontramos con Óscar González de 440 Productions quien estuvo aquí a cargo de esta obra adaptada a la película de Coco y cuéntanos Óscar, ¿cómo estuvo esta primera función aquí en el Auditorio Charo y Charo? Pues primero que nada, saludos a todo el Auditorio de Parachavos saludos, mucho, muy contento de tenerlos aquí pues qué te cuento hermano, la verdad se me pone la piel sinita de haber visto a los pequeños no solo a los pequeños, a los padres también disfrutar felices de esta puesta en escena de esta adaptación mexicana, de esta historia tan bonita que conmovió a tantos mexicanos y en todo el mundo y bueno, pues nosotros hicimos el mejor esfuerzo para traer a esta ciudad que se merece espectáculos de calidad eso es a lo que nos dedicamos nosotros, a tratar de hacer las cosas bien independientemente de que hay público para todo, como en todos, en todo caso hay gente que le agrada, gente que no, gente que prefiere el teatro cultural, espectáculos culturales pero bueno, nosotros cumplimos con hacer el máximo esfuerzo para que esta ciudad pueda descansar de espectáculos de calidad muy bien, Oscar, como tú lo dices, la verdad, particularmente nos encantó la obra y al público también, están todo el mundo muy feliz, aplaudiendo, cooperando con el elenco y qué es lo que sigue, Oscar, qué es lo que sigue ahora, después de esta función que acabas de dar aquí en el Chalichal bueno, con el favor de Dios, esperamos poder seguir produciendo este tipo de espectáculos no solo en Guadalajara, sino en toda la República para, pues fomentar ahora sí que la gente siga teniendo foros para distraerse para poder disfrutar de la familia, porque esto es un espectáculo familiar entonces, si Dios lo permite y nos favorece todo pues vamos a tratar de hacer una gira pues ya lo oyeron, chavos, pues están al pendiente de las redes sociales de Parachavos para que puedan estarse enterando de dónde se va a seguir presentando esta adaptación de la película de Coco en teatro, que la verdad está padrísimo, no se lo pueden perder y pues muchas gracias, gracias a ustedes de la atención y ahí nos estamos viendo gracias por venir, saludos, bye bye muy bien amigos de Parachavos, pues aquí ya terminamos con la obra de Coco que se presentó al final el Chalichalte están muy al pendiente porque van a estar presentándose en algunas otras ciudades de la República así que no se lo pueden perder y bueno, aquí vemos a cómo los niños están tomando la foto con los personajes de Coco la verdad la obra es padrísima, no se la pueden perder estén muy al pendiente de las publicaciones para que sepan en qué otras ciudades van a estar y pues nos despedimos, ahora sí que terminamos aquí con esta obra la verdad muy recomendable para todos los chavos y para todas las familias y no se la pueden perder, hasta luego